Aprovecho para informarles que voy a presentar al Senado a quien va a desempeñarse como director de aduanas, va a ser el licenciado Horacio Duarte, que sustituye a Ricardo Agüete, es senador de la República, una persona buena, íntegra, pero él va a estar de nuevo en el Senado. Y Horacio Duarte, que es también un hombre íntegro, honesto, de toda nuestra confianza, se va a hacer cargo de las aduanas, porque ahí necesitamos enfrentar la corrupción, que es el principal problema. Entonces, vamos a apoyar a Horacio Duarte, a todo el gobierno para limpiar las aduanas. Y me canso ganso de que lo vamos a lograr. Muy bien. Hoy es martes, informamos sobre la salud. Iniciamos con el doctor Alcocer, él nos ayuda a coordinar a todo el equipo, a todo el grupo. Estamos trabajando también en esto que es fundamental de manera coordinada, es un equipo, hemos sumado voluntades, esfuerzos, recursos y por eso considero que hay buenos resultados. Estamos trabajando de manera profesional, con perseverancia, todos juntos y bajo la asesoría, aplicando los consejos de los técnicos, de los especialistas, de los científicos, que son los que nos van guiando y tomando decisiones para ir, como lo he expresado, tomando la pandemia, que no haya muchos afectados, que se siga informando a la población y reconociendo lo que la población está haciendo, que es lo más importante, el que la gente de manera voluntaria se está aislando, se está cuidando, se está guardando sana distancia. Ahí está la clave. En eso estriba lo que hemos logrado, que no haya un desbordamiento de la pandemia, que tengamos menos casos. Y lo más importante de todo, que no haya pérdidas de vidas humanas, en eso estamos. Lo dijimos desde el principio, lo más importante es la actitud, la participación de la gente. Y el pueblo de México está dando un ejemplo al mundo de ser un pueblo responsable, que se autolimita y que se gobierna a sí mismo, no hace falta estar insistiendo mucho en que se tienen que cumplir las medidas, mucho menos el autoritarismo, toques de queda y prohibiciones. Pero eso puse ayer en mi Face, democracia sí, autoritarismo no, porque es mucho pueblo el mexicano para poder enfrentar esta pandemia y todas las calamidades. Vamos a salir adelante por la fortaleza de nuestras culturas, por la grandeza de México.